Por las margenes del río, de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron dimas de León, que de los hogar sacan Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río Grande Lo mataron a Mansalva, lo rinches que es un cobarde En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Si se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se le recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Res de algunos, no los labeled активos Gracias por ver el video Se sigue 바람� Gardera Sab生ros de laở